¿Qué pasó? Que estaba en la playa recoyendo Cajuanita En una avista me pijó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Yo me saqué la botería Un samba free de Romaría Y voy contigo en mi cero perderí Pero las dos vienen las dos Pero las dos vienen las dos Los cocobins Y la, 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 pao, pao E-O-R-I-O-I-A Y yo voy, y yo voy Cuéntame que te mandó Cuéntame que te mandó Que estaba en la playa Me estaba corriendo Una aguadita Que se con la amistad de ti Oh, ay, ay Pero las dos vienen las dos Pao, pao Pao, pao, mi pao